Música Mira hacia atrás y todo fue cierto ¿Quién diría que podía ser tan cruel? Te cagaste ni quedar como la víctima Es todo esto Y ahora crees que hay que ser Lo que no terminamos siendo No entiendo que ironía leve pensará Yo estaba tan bien Tú estabas tan mal Yo estaba tan bien cuando dijiste que esto era una eternidad Quiero mirar en tu interior y descubrir que no sos vos No sos la misma, antes la que yo amaba con locura Puedes sentirme, puedes tocarme, quiero resistir Y me quedo en mi camino Puedes sentirme, puedes tocarme, quiero resistir Y me quedo en mi camino Quiero mirar en tu interior y descubrir que no sos vos No sos la misma, antes la que yo amaba con locura Vivo creer que nuestros cuerpos no se atraen como antes Puedes sentirme, puedes tocarme No sos la misma, antes la que yo amaba con locura No sos la misma, antes la que yo amaba con locura Yo estaba tan bien No sos la misma que nos atra Mandada No sos la misma Puedes sentirme, puedes tocarme ¡No sos la misma